Aun con ideas originales, tengo problemas con el final de esta serie. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de series, para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que vamos a hablar hoy, que toca hablar de la tercera temporada y final. De serie de The Bad Batch, La Remesa Mala. También dentro de poco subiré un vídeo de mis opiniones sobre Tales of the Empire. La serie secuela, que sabéis que no, que salió de Tales of the Jedi, que contaba las historias desde el punto de vista de los Jedi, más o menos. Aquí es como una segunda temporada también de mini historias, pero centradas desde el punto de vista del Imperio en la doscula de la Fuerza. Pronto subiré el vídeo hablando de esta serie. Y como tontería, comentar que hoy me he puesto esta camiseta, que me parece lo mejor que existe en el mundo. Porque no tenemos a Mandalorian, pero bueno. Y como muchos sabéis, esta serie concluye el arco, por ahora, del equipo de The Bad Batch, de La Remesa Mala, que vimos por primera vez en el primer arco de episodios de la última temporada de The Clone Wars. Y que realmente esta serie sirve también como un epílogo a la serie The Clone Wars, porque veíamos la transición, por lo menos en la primera temporada, de La República al Imperio justo. Veíamos el momento de la Ordenes 66 y también veíamos qué pasaba con los clones. Y como poco a poco el Imperio les sustituía por los clásicos Stormtroopers. Voy a comentar spoilers tanto de las temporadas anteriores como de muchas cosas de Star Wars que han salido hasta ahora, al igual que de esta temporada. Así que si no lo habéis visto, recomiendo que le echéis un ojo porque voy a hablar en detalle de algunas cosas que me han convencido y otras que no tanto. La temporada anterior terminó con Tech sacrificándose en ese plan 99 con tal de salvar a su equipo, aunque Omega terminó siendo secuestrada por Hemlock, que es el villano, sobre todo particularmente, de esta temporada y que está encargado de todos los experimentos genéticos y del proyecto Necromancer en el que Palpatine está tan, tan interesado. Y la motivación principal de esta temporada es que el equipo restante intente rescatar a Omega de estas instalaciones, primero en saber dónde están, rescatarla, pero después de esta temporada hablaré de otras cosas. Y el problema de esta temporada es que ya se había intuido lo del proyecto Necromancer, que ya se ha hablado tan bien en la tercera temporada de Mandalorian, tenéis el vídeo en el canal y se hace un hincapié. Con todo esto lo que quieren hacer es justificar esa línea de somehow Palpatine return en el ascenso de Skywalker, ¿no? En el episodio 9, que todo el mundo se quedó en cara de what the fuck, que fue un ejercicio de Disney para intentar salvar esta nueva trilogía que no funcionaba de todo y traer de nuevo a Palpatine de que no sabemos de dónde coño había salido porque había muerto en el episodio 6. Y entonces a través de todo el tema de Grogu, de Mandalorian, a través de lo que están contando aquí con Bad Batch y lo de secuestrar a niños que son sensibles a la fuerza y estudiar su M-count, su conteo de midi-clorianos, ¿no? Que no quieren decir midi-clorianos porque la gente odia el término midi-clorianos. Para intentar, a través de la ciencia de la clonación de los caminoanos, junto con el tema de la preservación de la fuerza en los midi-clorianos, por lo que se entiende del proyecto Necromancer es en el caso de que Palpatine en la palme tener un cuerpo más fuerte y trasladar su conciencia, que mucha gente también dice que a lo mejor también utilizaba técnicas de brujería, entendedme, de las Night Sisters en el planeta Daphomir, que utilizaba el lado oscuro de la fuerza, pero no desde un punto de vista como los Sith, etc. Entonces, esas son explicaciones que los fans nos hacemos en los foros y en los comentarios y en los vídeos más allá de la serie. Porque en la serie, al final, todo el tema del proyecto Necromancer lo están como planificando y plasmando a lo largo de toda esa temporada y lo van avanzando y poco a poco vamos conociendo más. El equipo también se pregunta, ¿no? ¿Por qué están conteando algo de la sangre de Omega? Todo está como ese misterio, se va creciendo, creciendo, creciendo. Y al final de la temporada, cuando hay un momento en el que nada se va a hablar con el Imperial Este, que, bueno, fue detenido, tal, 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 y de repente dice que es el proyecto de Necromancer, de repente te cortan la escena, te ponen al Bad Batch, pegándose de tiros con otros tipos y vuelven y dicen, ah, ¿así qué es eso? Y es como, hijos de puta, o sea, hay mucha gente que no le está gustando la nueva trilogía, que no le gusta la nueva trilogía, pero joder, si estáis planteando algo, de repente, cuando se va a contar en esa escena, no lo quitéis, me parece un poco sucio y feo. Al igual que el tema de la sensibilidad a la fuerza de Omega, que se plantea, ya estaba, se teorizaba mucho, ¿no? En las temporadas anteriores, pero en esta temporada se plasmaban más, y tenemos ese capítulo en el que de repente reaparece a Shasven 3, muy guay, con la espada amarilla, un poco más de pelo, al igual que la normalización, y está guay porque no sabemos qué había pasado con ella, pero al final resulta un cameo más que otra cosa, no avanza nada el tema de la sensibilidad a la fuerza de Omega, y en el final de la temporada tampoco, y en el epílogo que se ve después, tampoco. Entonces al final de esta temporada lo que es, es el Bad Batch, intentaron rescatar a Omega, Omega consigue escaparse por su cuenta junto a Crosshair, que Omega y Crosshair creo que son los mejores personajes de la serie, creo que es indudable, sobre todo Crosshair creo que tiene un arco de personaje muy interesante, es el que más evoluciona a lo largo de toda esta serie junto a Omega, y me gusta también respecto a Crosshair, aquí voy a hacer un paréntesis, que siempre, regla no escrita en la ficción, muchas veces atada al tema de la religión cristiana, de cuando alguien, un villano, hace cosas malas, y después se redime, aunque se ha hecho bueno, siempre tiene que pagar por sus actos, lo hemos visto en miles de ficciones, incluido por ejemplo Star Wars, Vader era bueno, era Anakin, después se volvió malo, y al final bueno, se sacrifica, pero tiene que morir, es esa regla no escrita, creo que no sé si es más tema cristiano, es más tema judío, y aquí me gusta, porque hay un momento en el que Crosshair al final de la temporada, y sí que es cierto que se siente tensión, porque no sabe si va a morir alguien o no, porque estos personajes, más allá de Bad Batch, no los hemos visto nunca, no los hemos visto ni en Rebels, no los hemos visto ni en las películas originales, pero en Rebels, si los hubiéramos visto, como vemos a Rex, pues sabemos que está bien, pero aquí había bastantes dudas de qué podía pasar, y la verdad es que por Waker, había un momento en el que yo pensaba que iba a palmarla, por Crosshair yo lo tenía segurísimo que le iba a palmar, por Hunter o Mega, la verdad es que no, pero por Crosshair y Brecher, sobre todo cuando tiene ahí un ataque B del bicho y le disparan y tal, le dije, uff, y me gusta que Crosshair no muera, que aunque él dice, vamos a hacer otra vez el plan 99, le dicen no, creo que no entiendes que somos un equipo, tenemos que trabajar en equipo, tienes que dejar de ser un ser individual, que es lo que él ha estado siempre sintiéndose, es un francotirador, trabaja solo, incluso se despegaba siempre del equipo, aunque hasta que lo hizo realmente al principio de la primera temporada, cuando sigue al imperio, toda esa trama de Crosshair, de entendido que el imperio le está utilizando, al igual que la república le ha estado utilizando, al igual que los Jedi, que los Sith, que ellos no tienen la capacidad de decisión, que solo son un número, explotan este final de temporada cuando al final él decide, no tener que sacrificarse, sino trabajar con el equipo, y él toma esa decisión, y creo que es un elemento interesante para el personaje, me gusta que no muera y le mantenga vivo, aunque ha perdido un brazo, y es un francotirador, pero volviendo al inicio de esta temporada, el problema de esta temporada es que es eso, Omega y Crosshair escapando de la prisión, mientras que los dos intentan rescatarla al mismo tiempo, se encuentran, después el imperio empieza a buscar a Omega, minimisorias secundarias, minimisorias a mitad de temporada, que siempre ocurren las temporadas de Bad Batch, que siempre, en principio, los primeros arcos de temporada y los finales son los más interesantes, aquí a mitad tenemos alguna cosa interesante, como la aparición de Cad Bane, los niños de la fuerza, la aparición de Ash Ben 3, pero cameos, cambios que realmente no llevaban a ningún lado, porque después llega el imperio a Pabu, a la isla donde está el planeta, en la isla donde está el Bad Batch, y secuestran de nuevo a Omega, entonces hay que volver a ir al planeta, encontrar cómo llegar hasta, hostia, es que toda esa escena, todos esos arcos, en los que de repente te están explicando cómo el Bad Batch, tienen que intentar primero conseguir cómo encontrar la localización del planeta este, donde están haciendo los experimentos de clonación, de ahí intentar llegar, después cuando llegan, entonces se alarga muchísimo, creo que eso, el proceso de cómo encontrar el planeta, el proceso de entrar en el planeta, rescatar a Omega, se podría haber contado en la primera parte en dos episodios, y en la segunda parte en otros dos episodios, pero aquí se recrean y terminan siendo cuatro episodios por cada arco, que dices tú, basta ya, se hace, y cuando digo cuatro es que a lo mejor me estoy quedando corto, a lo mejor son cinco arcos, o sea, cinco episodios para cada uno de los tres arcos, de esta temporada, entonces yo terminaba algunos episodios y le digo, pero si no ha pasado nada, no ha pasado nada, hemos visto cómo Omega se toma un puto zumo, es lo que hemos visto en este capítulo, entonces creo que es el gran problema de Bad Batch, que es una serie que sinceramente se ha alargado demasiado, creo que podría haberse contado perfectamente en una buena temporada de Clone Wars, o en vez de haber sido tres temporadas, haberse contado en dos como muchísimo, y creo que a lo mejor tenía que haber expandido un poco más la historia, y haber desarrollado, por ejemplo, más personajes secundarios, al igual que hacía de Clone Wars, tenías muchos personajes, y de vez en cuando, pues, te recreabas en otros personajes y contabas sus historias, y aquí se ha hecho en Bad Batch, por ejemplo, con la de la Senadora, ese arco de la conspiración de los clones, muy guay, había arcos interesantes en esta serie, pero creo que los principales se han hecho un poco cansinos quitando a Crosshair y a Omega, y creo que, al igual que las temporadas anteriores, han tenido un desarrollo más pobre, aquí ha habido un desarrollo, por ejemplo, más de la Doctora, Emelok, creo que se llama, o Emok, no recuerdo ahora, que también es una clon que tiene gafas, y que está dudando de si lo que está haciendo es moralmente correcto con Omega, y con los críos y demás, bueno, hay un pequeño desarrollo, pero también se hace muy largo. Hemlock, el malo de la temporada, pues bueno, está bien, la verdad es que es un tío que es un hijo de puta, hace cosas realmente bárbaras, en plan el tema de coger a clones y torturarles y lobotomizarles para convertirles a esos dos asesinos, que creíamos que uno de ellos iba a ser Tech, me gusta que al final no sea Tech, sino que sean solo clones, porque si no siempre es como devolver de la muerte a algunos personajes, y creo que hay algunos personajes que si mueren, tienen que quedarse muertos, no sé, me parece que a veces queda bien, siempre volverles a ver es como, wow, Darth Maul, wow, pero está bien también que se mantengan muertos. Creo que el rescatar a este imperial, que fue con la destrucción de camino, está interesante, sobre todo el hecho de que él se encuentra con Alasé, y tienen ese último choque, en el que Alasé al final se sacrifica, y explota todo el proyecto necromancer, y se suicida ella y mata al imperial, creo que es un cierre interesante, de cada la estrella de los caminos vanos, y de la clonación, y aparte así cierras un poco el tema del necromancer, y por eso el emperador no puede continuar con ello, y los fondos se redistribuyen, al proyecto Stardust, que como muchos sabéis es la estrella de la muerte, con Tarkin ahí al final, entonces bueno, pues se cierran cosas, se conectan cosas, que es para lo que sirven estas series, pero sí que creo de nuevo que me falla, un poco más de valentía, aunque sea bonito el hecho de como cierre la serie, y la capacidad de que ellos puedan ahora, de realmente decidir que quieren ser, si quieren ser soldados, si quieren ser por lucha por la república, por los rebeldes, por lo que sea, pero sinceramente, más allá de un arco inicial, que me pareció interesante, un arco final, en el que tenía la duda, de si algún personaje moría o no, porque no sabemos que va a ser de ellos, y de los cameos de Cad Bane, de Nalase, de Assassin's Creed 3, o del Silo Beast, del bestia Silo, que todo ese arco de la bestia Godzilla, atacando Coruscant, de Clone Wars, que también vimos esa nave, con mini Silos, no bestia Silo, en la temporada anterior, y aquí de repente aparece la bestia original, encerrada en este mismo sitio de clonación, porque Pompatent quiere clonarla, pues bueno, son guiños bonitos, a los que hemos visto, otro contenido previo de Star Wars, pero para los que no hayan visto, contenido previo de Star Wars, esta serie, no sirve para absolutamente nada, porque solo es, encariñarte si quieres, más o menos con los personajes, pero no cuenta mucho más, creo que por ejemplo, en Rebels, que también eran personajes independientes, creo que se contaba mucho más, hacía presentaciones de personajes como Throne, mucho más interesantes, y se expandía el lore y el universo de Star Wars, aquí, sinceramente, más allá de conectar tres cosas, y tres cameos, no aporta mucho, y sinceramente, no sé hacia dónde va esta serie, porque en ese epílogo, vemos a Omega, adulta, vemos a Hunter, también ya viejo, y que no sé si, pues está para muchas peleas, aunque sabemos que Rex luchó, en la batalla de Endor, pues la verdad es que seguramente, seguramente les veamos, no sé si a los clones, posiblemente, si tengamos al actor este, a Temora Morrison, pues interpretando a todos ellos, podría ser interesante, no creo que sería él, creo que sean otros actores, parecidos a él o algo de eso, pero a Omega, fijo, que la meten en Ahsoka, o la meten en la película Filoni, esta en la que va a unir, todo su universo Filoni, ya sabéis, en Mandalorian, en Ahsoka, en Reverse Clone Wars, en Bad Batch, fijo, fijo que vamos a tener, una versión live action de Omega, porque una serie solo de ella, quizá puede ser interesante, un piloto rebelde, con sensibilidad a la fuerza, una cosa que ya hemos visto, que se llama Luke Skywalker, pero bueno, ya veremos, por eso tengo un sabor agridulce, me ha gustado, hay personajes que me han llamado, más la atención que otros, pero sí que es cierto, que dentro de las series animadas de Star Wars, él es de valor más bajo, junto a la de Resistance, que no quita que me lo haya pasado bien, y he disfrutado viéndola, aunque ha sido un poco tedioso a veces, y es por ello que lo voy a puntuar con un... Me encantará leer vuestros comentarios sobre las series, si os ha gustado, si os ha parecido que sobraban temporadas, sobraran episodios, o si por el contrario, os faltan más cosas que contar, para los que siempre estéis ahí, miles de gracias, y para los nuevos, espero que os guste, de lo que hemos hablado, y si es así, os recomiendo que os suscribáis, porque a mí me ayudaréis muchísimo, y vosotros estaréis atentos a próximas novedades, como siempre, miles de gracias, nos vemos en el próximo, y que la fuerza os acompañe. ¡Gracias!